todo agradecido de la sintonía de la gente que nos sigue día a día, la gente que está activa cada noche por la webca con uno veinticuatro punto net y a los foques music punto en Santiago. Así es, hace seis años Vaquero grabó la canción y el video de la canción, la canción y el video de qué mujer tan chula, dice Vaquero en Instagram y con esta canción se le dio otro público a la música urbana y el precio cambió, salones importantes que hoy dan participación a nuestro movimiento, abrieron la puerta luego de que yo pegara esta canción, qué mujer tan chula, culturízate familia. Entonces, la pregunta del millón es. ¿Cuál? ¿En qué momento fue que el precio cambió? ¿Y en qué momento se cotiza la música urbana? Yo por parte le doy, le doy la razón a Vaquero por parte, te voy a explicar por qué. En ese entonces, hace seis años, ¿verdad? 2010, Vaquero fue el único que apostó a esa música que estaba fuera del barrio. Es mentira. ¿Y Don Miguel dónde estaba? Oh, sí, Don Miguel, pero Don Miguel, no recuérdate que tuvo unos años que no tuvo ese gran impacto. Sí. Don Miguel no tuvo medio apagado esos años, recuérdate. Sí, sí, sí. Y Vaquero fue ese que apostó a esa música que no era machete, que yo qué, que te doy un balazo, yo qué, o sea, la música urbana estaba explotando, pero Vaquero fue ese que apostó a hacer esa música que estuviera un poquito fuera del barrio, que fuera ya para para ese tipo, para ese blanco de público. Por eso yo no estoy cien por cien por cien de acuerdo con él, pero un ochenta por ciento él tiene la razón. Él sí, él tuvo la visión, eh, o el equipo de trabajo que formábamos un grupo de personas en ese entonces, de, de, de la transición musical. Él apostó a la música romántica, un momento en que el rap era el fuerte aquí, ¿no? Tú eres mía, eso fue lo primero que yo escucho y digo, y esta lo que era, pan, mato, digo, ay. Entonces, eh, me acuerdas la canción Sin un Desorden, grabó Don Omar el remix, ¿no? Ajá. Y, pero realmente fue luego esta canción, doctor, que, que la música urbana, eh. Tomó otro giro. Tomó otro giro, una canción, o, 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 o un trabajo en conjunto de muchos artistas. No, no, eso, eso, no, ahí no estoy de acuerdo. Pero te dije con ochenta por ciento, yo estaba de acuerdo con él. Esto fue parte de eso, pero, no, no, claro que no. Después de dos mil diez, ¿qué más se pegó por ahí? ¿Quiénes más, entonces? No, pero yo lo tuvieron que ver en este momento, para que la música urbana. Si no me equivoco, de año dos mil diez, eh, ya Poeta venía Romanticoso. Sí, Roeta Poeta venía, ya venía con, con la moña y de todo. ¿Y se dobló? No, en ese tiempo, no, no. Estaba forzando durísimo el Chavo López ese tiempo. Estaba jamaiquineado, Chavo, en ese tiempo. Sí, sí. No, no, tenía muchas canciones románticas, recuerdo, pero. Pero no, 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 con el estilo de ahora. ¿Qué año fue el batallón? Dos mil once. Dos mil once, por allá. Batallón, batallón, fue una gran. Ayuda. Ayuda para eso, pero muy grande, tú lo sabes, Santiago. Sí, sí. Que, que ganaron Revelación del Año, su música era totalmente limpia, y era también para Blanco. Sí. Era una música bien, bien. Bien chula. Bien chula, así bien, y recuerdo. Bien abierta. Y tú lo sabes, Santiago, que llegaron a hacer bodas, se llegó a hacer. Cumpleaños, fiesta privada. Se organizaron muchas cosas. El batallón, el batallón fue un, bueno, tuvo su aporte. Entonces, por ahí viene Don Miguelo. Don Miguelo, ¿qué año fue que Don Miguelo después? Eh, busca por ahí la canción Siete Locas, ¿no? A Bebel, a Bebel, le abrió, le hizo el camino a Siete Locas, Sandy, y ya ahí la cosa cambia. Entonces, él sí tuvo la visión de la banda también, bien acoplada y todo eso. Eh, Siete Locas también después viene, como yo le doy. Sí, sí, Siete Locas llegó en el 2011. ¿2011? Sí, 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 sí. Ah, bueno, pues entonces por ahí está la cosa. Está bien. Entonces, Siva Queroa se toma el atrevimiento. Pan, abre esa puerta, rompe ese hielo de que el público ya pueda creer en lo que es, de que ese público, eh, blanco, elitista, y se puede decir, eh, crean en lo que es la música urbana, pero atrás de él viene un poeta, viene un batallón, viene un Don Miguelo, que ya Don Miguelo era querido por el público blanco por parte porque se había manejado muy bien. Sí. Pero que otro artista también estaba bien eso. Eh, poeta callejero. Y no, espérate, espérate, espérate. Si no me equivoco. Ah. No me equivoco. Como Salapara y Farruko. Coel, si te pego coel, no, como cuatro años tiene también. Sí, Mo Salapara y Farruko. Sí, pero no, no, eso fue ya más adelante, ya era Mo Salapara. Espérate, espérate, déjame ver, yo estoy buscando la fecha aquí. Que fue la primera colaboración musical entre un urbano dominicano y un boricua, así, eh, eh, un éxito, eh, nacional e internacional. Y que lo apuntamos hace unos días, que esto fue la, la canción que le cambió la carrera y la vida a Mo Salapara. Así es. Esta fue en el 2011, Chico Sandy. También 2011. O sea, podemos ya, de manera figurada, decir. Decir que en el año 2011 fue el cambio. El cambio. Ah, eh. 2010 terminando ya 2011. Vaqueró, vaqueró rompió el hielo, como, como Mesías rompió el hielo con el Trap también. Ah, sí. Mesías rompe el hielo y todo el mundo empieza a hacerlo. Sí, sí, sí. Y, y cambia por completo, o sea, no se le puede quitar el mérito, el mérito a Vaqueró. No, no, no. Porque incluso, si no me equivoco. Pero, eh, 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 para este análisis es, para buscar, ¿verdad? En qué momento la música urbana cambia, se cotiza. Sí, para mí fue el año 2011. Y aquí sacamos la conclusión hasta el final, que fue el año 2011. Esa es la palabra, se cotiza. Sí, 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 sí. Míralo ahí. Vaqueró hizo Te Quiero en el 2009. O sea, todavía ya 2009, ya él estaba apostando a, 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 a esa, a esa música así. Que en el 2009, te voy a decir algo. Él hizo hasta un atento a mí, rarísimo, con, 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 con Houdini, eh, con un coro suave. Y tenía guitarrita y vaina. Ok. Sí, sí, sí. Se inventó mucho música del mundo. Un tema, un tema que a mí también me encantó de Vaqueró fue Conéctate. Un tema romántico y chulo. Ay, ay, Conéctate. Ay, ay, es una de mis canciones favoritas del Conéctate. Súper, súper bueno. ¿En qué año fue Electronic Sets de Don Miguel? Lo que, 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 que fue el primer, la primera canción urbana con su dedos electrónicos. Creo que dos mil diez, doctor, también. Está bien, está bien. Hubo un remix con Julio Bortio, en acuerdo, como ahora, pero, eh, la transición dos mil diez, dos mil once fue, eh, ahí fue. Porque estoy mirando aquí, para que tú veas que, 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 que es bueno, con chale, YouTube ayuda tanto a uno. Vaqueró, dos mil nueve, eh, Eh, Conéctate, si no me equivoco, Chico Sandy, fue dos mil ocho. Si no me equivoco, mil ocho, dos mil nueve. Vaqueró ya estaba apostando a eso, a romper ese hielo para entrar en ese público. Tuvo esa visión como hijo de Santiago. Luego viene Poeta, viene, eh, Batallón, viene. Mózal. Mózal, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía en ese año, había un, un, un sinnúmero de artistas que no creían en eso. Todavía estaban confiados en lo que le había funcionado. Por ejemplo, yo estoy buscando aquí, y el papá del Ra, para el dos mil nueve, tenía una canción, di que va, di que para la prensa. Ajá. Por ejemplo, tenía una canción, di que cotorra asesina, que fue en el dos mil nueve. Sí, pero Lápiz, eh, eh, hizo la canción junto a Jane Tree, señores. Eh. ¿Qué año fue esa? La canción Mami, recuerden. Ajá. Que era un corte romántico jocoso. ¿Te acuerdas, Sandy? Sí, sí. En donde él tocaba esa parte del, del, del tipo del barrio, eh, y, y ella la tipa rica, o de clase media, ¿no? Sí. O sea que también, a Lápiz Consciente no se le puede quitar los méritos, ni a Jane Tree. No, no, pero esta canción fue dos mil dos. Dale más para atrás, oye. Fue dos mil doce. Ey, mira, míralo ahí, mira, güey, mira dónde llegamos. Jane Tree. Sí, un tema muy pegado. Jane Tree fue el, el comienzo del cambio en la música urbana en República Dominicana. Un grupo. Sí, sí, sí. De jóvenes talentosos, buenos cantantes, coreografía, coreografía, el único grupo aquí, urbano, que ha tenido coreografía. Oye. Batallón no tuvo eso de coreografía, ellos no bailaban. No. Y ahí entrí, sí, y ahí entrí, acaparó bodas. Y eran bonitos. Eran bonitos. Eh, 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 quince años. Periódicos. Periódicos. Revistas. Los soberanos también. Lanzamiento de vaina de todo. En ese tiempo era Casandra, ellos también se presentaron ahí. O sea, está bien que qué mujer tan chula, Sandy. Fue algo muy significante, pero para la carrera de Ibaquiro. Pero y ahí entrí fue, Sandy, el inicio del cambio en la música urbana en la República Dominicana. Años dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez. Búsquenlo por ahí, señores, búsquenlo. O no es así. El tema que ellos pegaron es romántico. ¿Cómo se llamaba? Eh, decidir. Eh, también hicieron la canción con Arcángel, eh, eh, sorpresas remix, un remix. Y mami con el lápiz. Dale morena, menela. ¿No te acuerdas, Sandy? Sí, sí, sí. Hicieron una muy buena. Cuando, cuando están los machetazos al aire en la música. Esa gente hablando rompieron, señores. Y todo el mundo como es. Entonces, entonces, le cae sombralo a ellos. Para mí, sí. Mala. Sin retamérico. Ey, mala como quiera con Don Miguelo. Sí. Que fue más para atrás del dos mil once. Te lo voy a decir ahora, te lo voy a decir ahora. ¿Eh? Eso fue dos, eh. Ey, le hicieron un lío a que era usted de ahora aquí. Dos mil siete, no, para mí, no, para mí. No, 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 para mí. No, 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 para mí. No, siga sacando el chivo. Yo, yo lo doy eso, Mérito Vaquero, en verdad. Te lo doy. Porque es que oye lo que pasa. Jay Entry es un grupo de música romántica. Vaquero es un artista que viene de música de la calle. Pero que ¿eh? ¿Me está entendiendo? Jay Entry estuvo ligado todo el tiempo con el round. Pero lo que te digo. Con el round del gran aquí, Sandy. Sí, pero es lo que te digo. Jay Entry viene de hacer música romántica y siguió haciendo música romántica. Vaquero hizo un cambio. Lo que hizo que que uno uno se atreviera a creer en que él estaba apostando al cambio. Y le funcionó. Pero que también Jay Entry mezclaba el romance con el rap. ¿Eh? Ese de la calle, de ese tiempo, Sandy. Escucha la canción, mami. Escucha esa canción. Hasta mañana. Ese sí es buena. ¿Eh? Y Entry, ¿eh? Y Entry, más de cinco canciones pegaron. El proyecto de más, de más, de más proyección. Que había aquí en este país, señores. Real. Otra vez, otra hubiera sido la historia de este país. Si Entry hubiera tenido ya ese, ese, esa unión. Y si todo hubiera sido en paz y en tranquilidad. De que Chino y Nacho, de que Chino y Nacho. El tema, ya te olvidé, o te olvidaré. De quién? De Jay Entry. ¿Quién es ese? No, no, bájalo. Ajá. ¿Quién es ese? Los muchachos de Santiago. Ajá. Hey, doctor, había, había mucha gente creando la plataforma para que el que mujer tan chula. Este te va a sonar muy duro. Pero mucho que se lo hace. Oh, no. Ese, ¿cómo se llama a este muchacho de Santiago? ¿Qué va a Santiago? Yo qué sé. Ese no es el muchacho que, 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 de Santiago ¿cómo es? No sé. ¿Ella era de Santiago? Ella era de Santiago. No, no tiene el nombre. No tiene el nombre. Bueno. Espérate, espérate. Pero sacando conclusiones, señores. Mucha gente trabajó. Mucha gente trabajó. Así que, sin restar mérito. Yo le doy su mérito. Una canción no fue, una canción no fue que hizo que el género cambiara. Quizás, no la canción, pero el, el fenómeno vaquero de ese momento. Sí, sí. Sí lo hizo. Sí lo hizo, me atrevo a decirlo. Y recuerdo que vaquero en ese año tuvo muy buen año. Tremendo año en ese año dos mil, dos mil once. Entonces, ah, the family se llaman ellos. Son de Santiago. La familia. Se olvidará, se llama esa canción. La familia. Pero, ciertamente, como tú dices, doctor, vaquero, hay que darle sus, sus méritos. Sí, pero vaquero, eh. Con pie al hielo. Sucedieron muchas cosas. Con pie al hielo. Sí, había muchas cizañas, pero vaquero. Incluso, incluso, Jeyentri, 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 no pegó como, como pegó vaquero que muerta chula. No, no. Eso fue una fiebre que, que muerta chula ha sido una, una de las diez canciones que más se ha pegado de historia. Recuerda que que mujer tan chula es una canción ya de otro artista que había, estaba a la mitad del tiempo. Ah, bueno, pero como quiere un problema. No, no, pero a la mitad del play con el show. Ah, bueno, pero quiero un día. A lo Foque Radio Show. A lo Foque Radio Show. La Escuela Urbana. Porca Q noventa y cuatro punto cinco.